Y bueno, acá continuamos con este episodio que se llama Nuevos Amigos, Viejos Problemas Después de que le dispararon a John, que llegó a la ciudad de Armadillo y pues lo rescató la muchacha Después de que le dispararon Un francotirador, se ve interesante Bueno, tú estás vivo Así que parece Así, ¿cómo se siente? No sé la palabra polenta Me lo sé Estupido es el palabra que usamos aquí ¿Qué estás haciendo? Estaba... Estaba haciendo algo estupido Bueno, tú estarás bien Once you didn't die, the doctor said you'd be fine He got the bullets out a couple days ago Good It cost us $15 I'm sorry, madam Should've left me there to die Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer And picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr... Mr. Marston Don Marston Bonnie McFarland Well, you may be right, Ms. McFarland I don't know Huh So what were you doing? Trying to give Mr. Williamson a chance For old time's sake You know Bill Williamson? Knew him Long time ago Well, what was he like? Dumb Just like you Thank you, Miss You see my hat? I have And, uh... What will you do now? Now I'm gonna Take my time And go after him The less kind way Well, that sounds very fun, Mr. Marston Quite heroic Just like in those penny dreadfuls My brother used to be Meanwhile, if you'll excuse me I've got a ranch to run Of course If you're feeling better Why not take a ride with me later Help me patrol the perimeter You can earn back some of that money We wasted on doctors Of course And thank you For saving my life From me Next time Mr. Marston I strongly recommend Don't try to lose it Quite so earnestly Eh, well Se conocieron Le contó que, pues Iba Iba a volver Por el tal Bill Pero en una manera Menos Formal Y bueno Este man todavía está herido Reúnete con Bonnie Bonnie aparece como El punto azul En el mapa Ok Vamos a tomar ese caballo Que no sé De quién es Pero ya es mío Ok Nos vamos en el caballo Mantén pulsado Para concentrarte En gente Lugares Y eventos Importantes Está la cárcel Ah, bueno Esperemos que no Tarde eso demasiado Cuando calgue Junto a tu compañero Puedes mantener Pulsado Bueno, lo mismo Pulsar A Para mantener el ritmo La tienda La tienda No soy experto Pero Es decir Parece que Como un corral Yo supongo que Has robado Más horses Que has broken Ahora ¿Dónde te has Tu idea? Las primeras Impresiones son difíciles para una carrera. ¡Vamos, chico! Esa es la estación de tren. Y seguro que han cambiado desde que la línea finalmente se terminó. Trajando a todos los tipos de nuevos gente como tú. ¿Es una cosa tan mal? El cambio es solo bueno cuando se hace cosas mejor. ¡Papará! El granero. Y hemos llegado. ¡Ata tu caballo! Pulse X cuando se acerca de un poste para atar el caballo. Es como un horror. Ve a casa de Bonnie. Bueno, ya lo invitó a la casa. ¡Ata tu caballo! ¡Ata tu caballo! ¿Te acuerdas de que te llamaste el problema que hemos tenido con russus y otros indesirables? ¡Ata tu caballo! ¿Te ayudará a seguirme en la línea de propiedades esta mañana? ¡Claro! Quiero ver a quien está en la línea de propiedades. ¡Esta es una buena arma! ¡Vamos! 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 ¡El país es muy bonito en este momento! ¡Vamos! ¡Vamos a patrullar el área! ¡Vamos! 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 Tienes los ojos abiertos y intenta no conseguirlo otra vez. Gracias, señor Marston. Me siento mucho más feliz cuando alguien está al lado. Me siento mucho más feliz ahora que tengo un rifle. Bueno, con tu trigo y mi intuición femenina, deberíamos hacer un equipo. ¿Será que le puedo disparar? No. Ok, vamos a matarlos. Creo que tengo más puntería en Call of Duty. Ah, olvidémoslo. No, no, no. Por Dios. Qué tristeza. Esa puntería que tengo. Pero no le pego eso a nada. Ah, bueno. Ni modo. Pulsa B para recargar. ¿Qué se hizo el conejo? Se fue. Se murió. Bueno, en fin. ¿Qué se hizo ese conejo? Oh, está acá. Bueno, ni modo. Apenas estamos empezando. No me... no me... No esperen lo mejor de mí todavía. Señorita, apúrese por favor. Todavía tenemos mucho por cubrir. Todavía tenemos mucho por cubrir. Bueno, ahora vamos a matar coyotes. Oh shit, que la mato. Pero no para. Por Dios, qué puntería. Ok. Señora, no estorbe, por favor. ¿Pero por qué? Ay, señor. Ay, señor. Caballito, hágale pez. Eso es para hoy. Tenemos que matar coyotes. Uh. Por acá otro. Bueno, pero por lo menos tengo más puntería que ella que no le pega nada. No. No. Bueno, ni modo. Lo que sea. No. 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 Ahí está el caballo al poste. Bueno, yo lo iba a atar. No sé por qué saltó. Buenas noches. Si quieres guardar las partidas, duerme en la cama. Bueno, ni modo que duerma en el piso, ¿no? Si duermes, se levantará seis horas más tarde. Vale. También puedes escoger munición del baúl de la habitación. Vamos a ver si puedo agarrar munición o algo. Abrir contenedor. Munición de revólver. Bueno. Bueno, hasta acá llegó esta segunda parte. Espero que les haya gustado. Pues mi puntería no ha sido la mejor. Pero esperemos que mejore. Y pues vamos a guardar la partida. Nos vemos hasta la próxima. Chao.